Esta vez vamos a ir a un lugar que creí por muchísimo tiempo Spoiler, vamos a ir a Universal primero y después a Disney Hoy va a ser un reto para mí porque va a ser el primer viaje con el bebé ¡Séjate! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal Yo sé que ha pasado mucho tiempo, chicos Y así estoy de redireto Esta vez vamos a ir a un lugar que creí por muchísimo tiempo Pero, les aclaro, van a ver esto después de dos videos Los primeros dos videos van a estar de Nicky Out Pero, spoiler, vamos a ir a Universal primero y después a Disney Capaz los enredé ahorita Pero, ajá, van a ver el de Disney primero Entonces, hoy va a ser un reto para mí porque va a ser el primer viaje con el bebé ¡Séjate! Y ahorita, pues ya lo conocen Ahorita lo tiene mi mamá porque me estaba arreglando, me estaba maquillando Ya lo voy a traer para que lo bañemos, para que le dé comidita, para que lo cambiemos Lo vamos a hacer juntos Así que, sí, este es el plan ahorita Me voy a vestir, me voy a arreglar mi pelito, miren Ya sé todo eso, yo ya me bañé, me cambié y ya estoy listo, por eso dejé que tú también te sientes Pero eso me tengo que vestir, ya Mientras vos te voy a estar vistiendo, yo ya me bañé, me cambié No, amor, vos te tardás peor que... No, mamá, te paro para ti Amor, sí, miren, él es pura mujer, o sea, sé... Bueno, chicos, mi tiempo va así, así que ahí estamos Bueno, chicos, este es el outfit, me encanta Solo que el top no está tan cómodo como para darle chita No está prueba de mamá Pero, bueno, lo voy a hacer funcionar ¿Saben? No sabía que iba a ser tanto frío Solo traje dos suéteres, uno negro y otro que es como peluchito Y va a matar el outfit, pero bueno, ni modo, ni modo Pero sí, ya sabemos, tengo que abrigarlo muy bien, muy, muy bien Bueno, tengo que lavar todas sus pachitas Miren, compré eso en Amazon, que es como un mini kit para lavar pachitas Miren, a ver qué trae Ups Ay, no, qué hice Ah, así era, ok, ya Aquí es como para poner las pachitas que se sequen Y ahí, miren, trae a esto, entonces le puse el jabón de pachas acá Trae la cosita para limpiar Está muy bueno, así que para dejar está perfecto Así que tengo que lavar todas sus pachitas, chicos Y ya estamos, ready Bueno, vamos a bañar al baby Trajimos estas florcitas que es para bañarlo Qué frío, papá Bueno, como no puedo ponerlo aquí Lo estaba bañando con toallitas Qué rico Qué rico bañito Opa, opa Bueno, ya todos están abajo Yo me tardé Porque me cambié la camisa Y porque estaba arreglando las cosas del bebé Bueno, me estaba sacando leche, por eso Hoy sí, ya vamos en camino Ya vieron cómo las cosas salían de la casa Aunque me sorprende Ahora dijimos que íbamos a salir a las 12, ¿no? Y salimos a la 1 Bueno, no está tan Y lo bueno de Universal es que se hicieron súper noche ¿A qué hora se grabaron, te acuerdas? A la 11 11, no, está súper bueno Así que vamos en camino El chique se está durmiendo Esto es injusto Tenemos que llevar al bebé aquí Ah, pensé que se iban a montar acá Nada más nos sirve Me lo voy a poner por primera vez Hemos llegado a Universal City Y hoy me voy a poner esto Me lo compró la baby Pero yo no sé cómo va esto, amor Está en la instrucción ahí ¿Vos sabés cómo es? Sí ¿Seguro? Sí No, 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 no No, 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 no Solo para la foto Vamos a sacar el bolsillo A ver Tiene su trajecito de carpa. Bien dormido. Ahí es lo más práctico. Este es el auto y miren. Acá queda ahí. Y se levantó. Se pierde porque puede hacer wheel y todo. No se cae. Carreritas. No es demasiado exagerado. Ah, ¿es experto? Si. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde estamos? Denme en paz. Cámara mira. Olé pa. Olé pa. Solcito pa. Solcito pa. Seus. Hola Seus. Hola. Tienes sueño eh. Tienes sueño. ¿Te parece o no? Oh my god. Si, obvio. Muy idéntico. Hola. Vámonos. 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 Me gusta el rescate. Ahí había comprado algo para el sol. Para ponerle para que no haya el sol. Llegó. Muy bien. Tantas cosas. ¿Vámonos mucho rescate? ¿Cómo lo pones? ¿Qué? ¡Ese no sé cómo ponerlo! ¡Ese es el del rescate! Es el calor. Sí. Ya me va bien con doble largo. Ya te dije que iba a estar caldito. Bueno este básico. Lo que vos tenés que hacer ahora es tu agarras esto, lo abres de esta manera y ya... Ok, se logra, perfecto Bueno chicos, ahorita se está durmiendo, ahí está con mi mami Miren, miren, para que vean que está en buenas manos Así que ahora vamos a aprovechar los papis que durmió el baby y nos vamos a subir a los jueguitos, una aventura loca A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué tal? ¿Varías de nuevo? Estuvo bueno, pero como no hice fila, fue como que di un solo, ¿me entiendes? ¿Y a quién? ¡Ay, qué te pasó! ¿Estás bien? Bueno, ahora le toca a Mateo subirse, pero a una más chiquita porque tenía miedo de este Así que ahora nos toca esperar Mira el chiqui, se despertó ¡Mamá, mi amor! Lo subió también Él no tiene nada ¡Mira, mira esa mirada! Pachillo, hay una sonrisita para los chiquis Agarralo, agarralo, agarralo vos Con la manito, dale, agarralo acá, mira Vamos, vos podés Ahí te lo dejo Ahí va, ahí va, eso Muy bien Agárralo Dale, mira, mira Dale, agarralo, agarralo Amigo, fue emocionante Un momento muy emocionante Y yo llorando aquí en la casa Le doy siendo la elección a bailar Llévalo a tu mamá, llévalo a tu mamá Llévalo a tu mamá Llévalo a tu mamá Llévalo a tu mamá, a tu mamá también Madi huevo Ese baile es en pareja, ¿eh? Ese baile es en pareja Adiós 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 Bueno, chicos, vamos a entrar al mundo de Harry Potter Entramos todos por unas paredes ¡Wow! Mira que bueno Entra con esos ya de hoy El olor a pollo podrido Ha, ha, ha Ha, ha, ha Yo solo vine al parque Por esto ¿Qué es? Una chelita, pa' ¿Bueno? Proben, proben Y miren Ella no puede finalizar el día sin ensuciarse Siempre pasa, ¿eh? La ropa de yo tiene una hambre Dale de comer, amor Vamos a hacer una balita De chupitos ahí en todo el parque Que se puede hacer como se mueve cosas Así que vamos a ver cuál elegimos Para ser unos magos Bueno, chicos Ya tenemos la balita La eligió él, ¿eh? Y... Miren, pues ya son los pies Yo le quiero mojar Vamos adelante Magia Ahora de arriba Ahora de arriba Ahora de arriba Un pequeño Un pequeño Hacés Así, así Y así ¡Oh! ¡Qué chico! Me mata, ¿no? Abre mi cliente, me mata ¡Un pequeño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Somos de Chile. ¿Y ustedes? De Argentina yo. De Salvador. Grande campeón. Ahí estamos. Gracias mi hermano. Un gusto. Fíjense. Grande campeón papá. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, se esta poniendo un poco frio, asi que solo vamos a ir a la tienda a ver unas cositas y nos vamos, solo vimos un parque, no vimos Islands of Adventure, por lo mismo que esta siendo muy frio y por Seu, asi que acompañenos a ti. A ver, a ver. Que dicen ustedes, me ha ganado la madre del año? Yo creo que. Todo esto, todo esto. A ver amor, que lo hagas ahí si lo ganas. Tenemos 5 segundos, va? 1, 2, 3, 3. 3, 3. 1, 2, 3, 3. 4, 5, 3, 4. Ahora había que comprar. Muchas gracias a este premio, se lo dedico a Seus. Gracias Seus. Venga, 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 venga Ay, no tiene fila Ay, no tiene fila Ay, no tiene fila Ay, no tiene fila Ay, mirá que es Peras Peras de peras Lo tengo que ver Hey, ser loco Tengo miedo, es una pulsera Rau Rau Es de volcán Si, de piedra de volcán Si, de piedra de volcán Si, de piedra de volcán Rau Dice que por mis ojos, ¿será? ¿Será? Me parece Bueno chicos Nos despedimos Ya nos vamos al hotel Porque está haciendo mucho frío Así que ya nos vamos Espero que les haya gustado este vlog Suscribanse a mi canal Y esperen, miren, miren, miren Para que vean mi magia Voy a seguir salando por artificialidad Ay, está bueno Mi magia está bueno Así que nos despedimos Besito Adiós